El gobernador Mauricio Viladozal encabezó la apertura de la nueva planta productora de cemento, fortaleza en la que se invirtieron 25 millones de dólares, más de 500 millones de pesos y se crearon 450 fuentes de empleo, tanto directos como indirectos. Acompañado de Jaime Rocha Font, CEO de Elementía, firma a la que pertenece la planta, dijo que la fábrica es ejemplo de la consolidación de inversiones privadas, generadoras de empleos y que contribuyen a la reactivación económica del Estado. Viladozal recordó que otras muestras de esta importante dinámica que se genera en Yucatán fue hace unas semanas cuando se inauguró la segunda planta de Woodgenix, empresa de nivel mundial que invirtió 1.360 millones de pesos y a la semana pasada se anunció la construcción del Estadio Sostenible de Yucatán, en el que Capital Privado va a invertir alrededor de 2.200 millones de pesos y se estima en generar más de 4.000 empleos durante su construcción y más de 1.000 para su operación. Además recordó que hace poco, más de un mes, se inauguró un parque ecológico donde se invirtieron 155 millones de dólares. Rocha Font afirmó que la empresa a la que representa quiere ser parte del progreso de Yucatán porque es un Estado que ha crecido y ha prosperado de forma destacada en el país gracias a su seguridad y que es un lugar donde se respeta el Estado de Derecho y las cosas se hacen de forma profesional, ética y eficiente. Yucatán lo tiene todo, gente buena y trabajadora, empresarios, progresistas y colaboradores y un excelente gobierno que apoya el desarrollo en favor de su gente, afirmó. No te vies, ya.